Hola niños, matemáticas. Vamos a aprender hoy el orden hasta 999. Vamos a aprender qué número es mayor, cuándo el número es menor, cuándo el número es igual a otro. ¿Cómo determinar eso? Números de tres cifras. ¿Listo? Entonces, para ordenar números de tres cifras, o sea, cuál es mayor y cuál es menor, es necesario comparar de izquierda a derecha las cifras, ahí serán las cofras, las cifras que tengan la misma posición hasta encontrar una mayor o menor que otra. Vamos a hacer el ejemplo con estos números que tenemos acá. ¿Sí? Bueno. Como ustedes recordarán, esta es la... Uy, esto está muy grueso. Esta es la centena, ¿cierto? Esta es la centena. Esta es la decena. Esta es la decena. Esta es la unidad. Y esta es la unidad. ¿Qué vamos a hacer? Comparar de izquierda a derecha, o sea, de aquí para allá. ¿Listo? ¿Cuál encontramos primero de izquierda a derecha? Las centenas. Así que vamos a mirar cuál en la misma posición, en este caso las centenas, es mayor. Este es mayor las centenas. Por lo tanto, este número es mayor. Este es el mayor. Y este es el menor. ¿Listo? Entonces, podemos escribir así. 535 es mayor que 345. 535 es mayor a 345. ¿Qué sucede, por ejemplo, si los dos números que están en la posición centena son iguales? Ah, bueno, entonces tengo que mirar la decena. Y el que tenga la decena mayor, ese es mayor. Y el que tenga la decena menor, ese es menor. ¿Qué pasa si la centena y la decena son el mismo número? Por ejemplo. Voy a ponerles acá el ejemplo. Que yo tenga 345, 346. Fíjense que la decena y la centena es lo mismo. El 3 y el 4, el 3 y el 4. Lo que me va a cambiar es la unidad. Me va a determinar cuál es mayor y cuál es menor. ¿Listo? Pero siempre iniciamos mirando de izquierda a derecha. ¿Vale? Ahora con los símbolos. Aquí. Para yo decir que un número es mayor que otro, voy a usar este símbolo. Es como... ¿Cómo yo lo voy a... Me voy a guiar? Porque ese yo lo puedo hacer... Con la mano derecha. ¿Listo? Es como hacer una V acostada con la mano derecha. Con dos dedos de la mano derecha. Y el menor, ¿qué? Lo hacemos con la mano izquierda. Entonces, para yo acordarme... Ay, ¿cuál es el de mayor? ¿Cuál es el de menor? Lo hago con las manos. Derecha es mayor. Izquierda es menor. ¿Listo? O lo puedo determinar por la abertura. Donde está abierto, queda al frente, queda al frente del número más grande. ¿Listo? O si está a este lado, entonces va a quedar el número más grande a este lado. ¿Listo? Y donde está la puntita, o donde está el piquito, queda el número menor. ¿Listo? Queda el número menor. Y el igual a, pues es el signo igual, que ya ustedes conocen de sobra. Entonces, aquí tenemos tres ejemplos. En este caso, 15 es mayor... Háganlo con su mano derecha y verán. Mayor a 12. ¿Cierto? Entonces, es como si fuera la boquita de algo. ¿Sí ven que está como si fuera una boquita? Miren, si le pongo acá un ojito. Queda como si fuera un emoji con la boca abierta, ¿sí ven? Entonces, digamos que se tiende a comer el número mayor. ¿Sí? Así también nos puede ayudar. Miren acá. 24 es menor que 36. ¿Sí? Porque lo hago con la izquierda. Y la abertura está hacia la izquierda. Y el igual es acá. 45 es igual a 45. ¿Listo? Entonces, es súper importante que aprendan a determinar este símbolo. Aunque, bueno, creo que eso también lo vemos en transición. Mayor que y menor que. El mayor que se hace con la derecha, el menor que se hace con la izquierda. ¿Listo? Bueno, vamos por favor a la página 76 a trabajar. Entonces, vamos a mirar aquí el ejemplo que está acá en la página 76 sobre ordenar los números. Página 76. Entonces, dice acá. La comparación se va a hacer entre estos dos números. Entre el 698 y el 692. ¿Cuál número es mayor? 698 o 692. Vamos a mirar. Entonces, aquí están los dos números. Se empieza a determinar. Fíjense que la línea verde me dice, ah, esta centena 6 es igual a la centena de acá que también es 6. El rojo. Esta decena 9 es igual a la siguiente decena del otro número que también es 9. Y por último, las unidades. Aquí la unidad es 8 y es, el 8 es mayor a la unidad de acá que es 2. Quiere decir que este es el número mayor. Si se dieron cuenta que la centena y la decena era igual, lo que hizo la diferencia fue la unidad. ¿Sí? Entonces, le damos este cuadrito. Dice, se comparan las cifras que ocupan la misma posición. Centena con centena, decena con decena y unidad con unidad. Empezando por las centenas. Hasta encontrar cifras diferentes. Es mayor el número con cifra mayor. Y ahora acá hay unos ejercicios. Dice, escribe menor, mayor o igual para comparar los números según corresponde. Este es menor, este es mayor y este es igual. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. 567 es mayor, menor o igual a 825. No es igual, ¿cierto? Empezamos mirando las centenas. 5 es igual a 8. No. 5 es menor que 8. Entonces pongo que es menor y este es el signo menor. 567 es menor que 825. En la sola centena pude determinar si el número era mayor o menor. Si las centenas hubiesen sido iguales, tendría que pasar a las decenas. A mirarla, a encontrar la diferencia. Recuerden que se hace hasta encontrar cifras diferentes. ¿Listo? Siguiente. Siguiente. 751 es igual, menor o mayor que 551. Miremos las centenas. 7 y 5. Entonces 7 es mayor que 5. Por tanto, 751 es mayor que 551. Siguiente. Siguiente. 678 y 678. Miremos. Las centenas 6 y las centenas 6. Pasemos a las decenas. Las decenas 7, las decenas 7. Pasemos a la unidad. 8, 8. Quiere decir que este número es igual porque todas son iguales. 678. Es igual a 678. 678. ¿Sí? Listo. Siguiente. 719. Mayor, menor o igual que a 771. Miremos. Empecemos con las centenas. 7 y 7 son iguales. Así que pasemos a las decenas. 1 y 7. Ah, ya hay una diferencia. Y el 1 es menor que 7. Por lo tanto, este número es menor que el otro. 719 es menor que 771. ¿Listo? Así. Los otros cuatro ejercicios lo van a hacer ustedes. ¿Listo? Este, este, este y este para que practiquen. ¿Vale? ¿Listo? Ya saben, mis niños, si tienen alguna pregunta, me avisan, por favor. ¿Ok? Vamos acá. Colorea según la clave. Dice, con naranja, números menores que 699. Entonces, fíjense. Vamos a mirar entonces los números cuya centena sea menor que 6. Empecemos por ahí. Empecemos los números cuya centena sea menor que 6. ¿Listo? A ver. Este es 650, 690. Este, 467. Como el 4 es menor que 6. Entonces, empecemos coloreando los que son la centena menor que 6. La centena. Acá está el 577. Quedó muy tapado. Por aquí está el 577. Uy, pero este está como, está como largo esta sección. ¿Qué otro número es menor que 600? Acá. 566, 266. Listo. Esos números, su centena es menor que 6. ¿Sí? Ahora miremos. Que tengan centena 6 y decena menor que 9. Entonces, fíjense. Este tiene centena 6, pero su decena 5. Así que es menor. A ver. Busquemos, 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 busquemos. Este, su centena 6, su decena 7 y es menor que 9. Este, su centena 6, pero su decena es 2. Este, su centena 6, pero su decena es 5. Y así. Ahora. Los que también tengan 9, pero la unidad sea menor que 9. Miremos. 6, 99, 6, 99. Fíjense que los tres que nos quedaron son 6, 99. Son iguales. Así que, no más por ahora. Vamos con los morados. En los morados nos dicen, números mayores que 7, 50. Mayores. Vamos a mirar. Entonces, mayores que 7, 50. En este caso, tendremos que fijarnos que la centena sea 7, pero que la decena sea mayor que 5. Digamos como este, 785. La centena es 7, pero la decena es mayor que 5, que es 8. Digamos como, a ver, este. La centena es 7, pero la decena 7 es 6. Digamos como este. La centena es 7, pero la decena es 7, que es mayor que 5. Este, centena es 7, pero decena es 8. Este, centena es 7, pero decena es 6. Este, centena es 7, pero decena es 7. Son mayores que 5. Ahora, fijémonos que puede que tenga 7, puede que tenga 5, pero que sea mayor que 0 la unidad. Digamos, 700. Este, 56. Tiene 7, tiene 5. Tiene 7 centenas, 5 decenas, 0, 6 unidades, es mayor que 0. Y ya, los demás son menores. Ahora dice, con verde. Números mayores que 705 y menores que 750. Entonces, que tengan 7 y que tengan entre 0 y 5 en las decenas. Como por ejemplo, este 722, este 745, este 707, este 734 y este 706. Fíjense, tienen el 7, ¿cierto? Tienen más del 0, pero en la decena, más del 0, pero sin pasarse de 5. 707, 734, 745, 722 y 706. Y por último, con rojo, nos piden colorear los números mayores que 699 y menores que 705. Entonces, fijémonos, tiene que ser mayor que 699 y menor que 705. La verdad es que no hay ninguno. Porque los tres que quedaron son precisamente 699, pero no es mayor ni menor, sino que es igual, ¿cierto? Así que, esos hay que, digamos, colorear sobre. Menores que 699, perdón. Menores que 699, menos que 705, sería solamente... No, ninguno. No hay. No hay ninguno. ¿Listo? Entonces, en estos ejercicios así, con pistas, hay que leer súper bien. Bueno, siguiente página, 77. Acá. Dice, observa la cantidad de páginas que tiene cada libro, luego escribe las de mayor a menor. Entonces, fíjense, el primero tiene 833, el segundo tiene 763, el tercero 629, el cuarto 841 y el quinto 760. ¿Cuál es el mayor entonces? Porque hay que ordenar de mayor a menor. ¿Cuál es el mayor? Fácil, empecemos mirando las centenas. Aquí tiene 8, aquí tiene 7, así que este es menor. Por ahora no lo vamos a usar, este tiene 6, es menor que 8. Este también tiene 8, lo vamos a dejar ahí pendiente. Este tiene 7, por ahora no. Entonces, está entre este y este. Las centenas son iguales, tienen 8 y 8, que es el número mayor de centenas. Ahora vamos con las decenas. Este tiene 3 y este tiene 4. ¿Cuál de los dos es mayor? Este. Así que este número va primero. 841. Así. Listo, entonces este ya está. Siguiente. Sigue este, ¿no? El 833. Listo, este ya. Ahora, menor que 800. Sería centena, 7 y centena, 7. Decena, 6. Decena, 6. Unidad, 3. Unidad, 0. ¿Cuál sería mayor? Este, 763. Sigue este, 7, 60. Y por último, el 6, 29. Así, ¿listo? Entonces, primero 841, segundo 833, tercero 763, siguiente 760 y por último 629. ¿Cómo lo digo? Digo, 841 es mayor que 833, 833 es mayor que 763, 763 es mayor que 760, 760 es mayor que 629. ¿Listo? Siguiente. Siguiente. Siguiente, si quieren, pausenlo, devuélvanlo y pausenlo. Es que se me borró sin quererlo. Le escuché y se borró. Punto 4, dice, observa el dibujo y luego responde. Dice, gana quien tenga tres números mayores que 246 y menores que 400. Ahí está, entonces, el cartón de Andrea, el cartón de Natalia, el cartón de Javier. Entonces, busquemos, entonces, cuál niño tiene el número ganador. Dice, tiene que ser mayor que 200. Mayor que 246, menores que 400. Fíjense, este número es mayor que 400, así que ese número lo vamos a tachar porque no sirve. Este número que tiene ella es 246, pero aquí me dice que tiene que ser mayor, o sea que ese tampoco me sirve. ¿Sí? Entonces, como esta niña solo tiene uno, ella ya no participa. Miremos el siguiente. Ella tiene un número mayor que 246 acá, miren. 2, 2, 4, 5, es mayor, así que ese no sirve. El siguiente es 394, es mayor que 246 porque 3, la centena 3, es mayor que 2. Y es menor que 400 porque la centena 3 es menor que 4, así que esos dos le sirven a ella. Miremos el último número. Por último, tiene el 277. Tiene dos centenas, dos centenas. Siete decenas, cuatro, o sea que este es mayor. Y es menor que 400, o sea que la ganadora es Natalia. En todo caso, miremos a Javier. 247 es mayor que 246, sí. 395 es mayor que 246 y menor que 400, sí. Y 406 es mayor que 246, pero se pasa de 400, o sea que este niño tampoco. La ganadora es Natalia. ¿Quién ganó el concurso? Natalia. ¿Qué números tiene la tarjeta ganadora? Vamos a ponerlos. Tiene 253, tiene un 394 y tiene un 277. Esos son los números que tiene Natalia, ¿cierto? Siguiente pregunta. Ordena los números de la tarjeta ganadora de mayor a menor. Entonces, de los números que tiene Natalia, ¿cuál será el número mayor? Fijémonos en las centenas. El que tiene la centena 3. Ah, pero dice ganadora de mayor a menor. Pero pusieron mal los signos. Este librito. Tiene mal los signos. Entonces, hay que ordenarlos de menor a mayor, porque tiene mal los signos. ¿Se dan cuenta? El signo es el de menor que, no el de mayor que. Así que vamos a ordenarlos en menor que él. ¿Listo? En este caso, el menor de todos es el 253. Porque tiene dos centenas, como el de abajo, pero en la decena, el 5 es menor que el 7. Le sigue el 277. Y le sigue el 394. O sea que 253 es menor que 277 y 277 es menor que 394. Sí, tocó hacerlo así, porque aunque el punto dice que es de mayor a menor, los signos están al revés en el libro. Entonces, ordenémoslos así. Y si quieren acá, háganle así como una flechita de cambio. ¿Sí? Bueno, siguiente este. Ordena de mayor a menor los números de Javier. Y estos signos sí están bien. Javier, a ver. A ver, ¿cuál es el mayor de los números que tiene Javier? Miremos las centenas. El primero es donde las centenas 4, 406. El segundo, la centena 395. Y el tercer número viene siendo el 247. Leyéndolo sería, 406 es mayor que 395 y 395 es mayor que 247. ¿Listo? Ahora, ¿quién tiene el número menor? ¿Quién de los dos tiene el número más pequeñito? Es Javier, porque tiene el 247. Ah, pero esperen, miramos los de la otra niña que se... Resulta que Andrea tiene el 246. Javier tiene el 247. Y Natalia tiene del 253 en adelante. O sea, que el menor de todos lo tiene Andrea, que tiene el 246. Y el mayor número de todos es... A ver, Andrea tiene un 405. Natalia no tiene números de 400. Y Javier tiene el 406, que es el mayor de todos los números. Javier tiene el número mayor. ¿Listo? Último punto dice... Lea y elija la opción correcta. ¿Cuál es el número que tiene más de seis centenas, menor que 732, y tiene dos unidades? Vamos a buscar. A ver, miremos. Tiene más de seis centenas. ¿Este tiene más de seis centenas? Sí, me sirve. ¿Este tiene más de seis centenas? No. Entonces, descartado. ¿Este tiene más de seis centenas? Sí. ¿Este tiene más de seis centenas? Sí. Me sirve. ¿Cuál es la otra pista? Menor que 732. ¿Este es menor que 732? No, es igual. Así que no me sirve. ¿Este es igual a 732? ¿Es menor a 732? Sí, sí me sirve. ¿Este es menor a 732? No. Es mayor porque, miren, el 5 y el 3, y el 5 es mayor, así que no me sirve. Pero la última pista es que las unidades son dos. Y aquí las unidades son dos. O sea que la respuesta correcta es la C. ¿Listo? De pronto, ustedes a simple vista se dieron cuenta. Ay, pues, 732. Sí. Pero es importante empezar a desmenuzar. Desmenuzar. Desmenuzar es cuando yo empiezo como a dividir en partecitas chiquitas todo. ¿Sí? Hacerlo chiquito. Entonces, cada detalle es importante. Ah, bueno, entonces la centena, la decena, etc, etc, etc. ¿Listo? Bueno, vamos a trabajar estos ejercicios acá, en esta última página. Terminamos. Dice, solución de problemas, entonces. La estrategia es traer datos de un dibujo. Dice la niña, ¿cómo se escribe el número? Y aquí tiene el número. Paso 1, comprender el problema. ¿Qué datos hay en el problema? Se tiene el número 742. La pregunta es, ¿cómo se escribe el número? El paso 2, elabora un plan y llévalo a cabo. ¿Qué proceso debes hacer para leer el número? Primero, ¿qué? Se identifican las centenas, después las decenas y después las unidades. En ese caso, 742 tiene 7 centenas, tiene 4 decenas y tiene 2 unidades. ¿Sí? Se hace la descomposición. Y el paso 3, verificar la respuesta. Se inicia la escritura por las centenas, en este caso 700, luego las decenas, 40 y por último las unidades y 2. Y la respuesta sería, 742 se lee, 742. Ahora dice, César realiza la siguiente compra para su almacén, 350 tornillos, 280 tuercas y 422 puntillas. ¿De qué artículo compró mayor cantidad? Nos están diciendo. ¿Qué datos hay en el problema? Entonces vamos a escribir que César compró. Que César compró, 350 tornillos, 280 tuercas y 422 puntillas. Esos son los datos que nos están dando. ¿Listo? ¿Qué datos nos están dando? Que César compró 350 tornillos, 280 tuercas y 422 puntillas. ¿Listo? Bueno. Me dicen, ¿cuál es la pregunta del problema? Sencillamente la voy a transcribir. ¿De qué artículo compró mayor cantidad? ¿De qué artículo compró mayor cantidad? Esa es la pregunta. Elaboremos un plan y llevarlo a cabo. ¿Qué tendremos que hacer para saber eso? Tenemos que escribir acá los números. 350 tornillos, 280 tuercas y 422 puntillas. Entonces, me están preguntando de qué artículo compró mayor. ¿Qué tengo que hacer yo? Empiezo mirando las centenas. ¿Cuál de las tres centenas es mayor? Este. Por lo tanto, ahí encuentro la respuesta. ¿Sí? Entonces, en las solas centenas encontré la respuesta. ¿Cómo la redacto? Entonces escribo. Eh, César compró mayor cantidad de puntillas. ¿Listo? César compró mayor cantidad de puntillas. ¿Listo? Bueno, y de tarea voy a dejarles aquí esta página, que son otros dos ejercicios parecidos a ese que acabamos de hacer. Y listo, mis niños. Entonces vamos a escribir por acá la tareita, por favor. Tarea. Niñas, yo sé que a veces esto, los libros tienen errores. Así que cualquier errorcito que de pronto ustedes vean. Por eso yo trato como de revisarles aún lo que les dejo de tarea. Como para que se lleven una idea. Pero si de pronto se me llega a pasar algo. Y ustedes dicen, por ejemplo, es que mire aquí lo que dice el libro. A veces los libros, pues, como nos hemos dado cuenta, tienen algunos errores. Así que no hay que confiarnos. ¿Listo? Pero, pues, si no vemos nada anormal, pues, si desarrollamos las cosas como son. Y listo, mis amores. Entonces, esa es la tarea. La página 79. Dos ejercicios. Y terminamos matemáticas por hoy. ¿Listo? Gracias. Gracias.